les cuento una hueá que me pasó con yuzu los que no me siguen en twitter les comento me dio rabia me enojé me enojé porque cuando anunciaron que a yuzu los cerraron yo enojé y escribí un mensaje puteando a no no a yuzu especialmente sino que a algún grupo de personas voy a leer el mensaje para poder explicar la situación porque después no creo que hay chirri voy a leer el mensaje que yo escribí que me lo me digan algunos puterías y les voy a leer la hueá donde está esa hueá mira esa hueá bueno quizá que ese 1 de mi ya este es el mensaje que yo escribí les voy a leer nintendo va a demandar a yuzu era de esperarse los imbéciles que se que decían en las redes sociales que nintendo no se compra se emula también a los babosos culiados que spoilean los juegos antes de los lanzamientos incentivaban a descargar roms por su culpa se cagaron a yuzu entiendo que mucha gente malinterpretó el mensaje y pensaba que yo odiaba o que se le tiraba putería a yuzu y a los emuladores y no era así yo no le tiré putería esto a yuzu yo le tiré la putería a toda esta gente culia a toda esta gente culia que andaba diciendo nintendo no se compra se emula gente descaguen los juegos la roma aquí está la página miren gente la gente que publicitada publicitada muchísimo descargar roms que incentivaban a la gente a ocupar emuladores está bien si quiere ocupar emulador para jugar switch es cosa tuya cachai es tu decisión yo no te voy a estar criticando que estoy jugando emulador de la switch a mí lo que me emputecí que esta gente recule a llorona y que después cuando pasó esta hueá empezaron a puter a nintendo es que nintendo como se le ocurre compañía culia eres solo desgraciado no hay hueón tú mismo pedazo de mierda tú mismo fuiste el que causó que yuzu lo demandaran porque no hiciste la hueá callada hueón porque no consumiste si queréis consumir juego emulado a lo callado pero tu petulancia tu imbecilidad causó que no hubieran cagado la cagaron en el emulador de yuzu prácticamente era un emulador terriblemente bueno yo lo vuelvo a decir si tú hubieras ocupado el emulador callado hubieras descargado los rom callado no hubiera pasado ningún problema tu hubieras jugado bien en tu computador en tu teléfono pero esta misma puta gente que querían creyéndose los los chat folladores de twitter de twitter diciendo nintendo no se compra no se emula y a cada rato molestando diciendo descarga los rom descarga los rom no nintendo no compran nada nintendo obviamente se enteró de esta hueá y sabiendo que yuzu se estaba volviendo ultramente popular lo cerraron y nintendo tenía todo para ganar prácticamente tenía todo para ganar porque yuzu prácticamente facilitaba la la medida de la piratería de nintendo y si nintendo hubiera demandado se hubiera ganado la demanda y uso hubiera habido un ex un cómo se llama esta hueá que pasa con los gringos hubiera habido un cambio no se pudiera jugar con emuladores porque qué es lo que pasa porque yo su aceptó al final la 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 culpa y no se fueron a demanda porque tenían todas las maneras para perder todas las maneras para perder porque aunque yo su diga no nosotros no hicimos nosotros no facilitamos la piratería porque si es verdad yo su nunca dio rom nunca dio facilidades para descargar hueá lo que pasó es que nintendo tiene una una justificación de que porque este emulador lo recagaron era porque nintendo tiene medidas de anti de anti anti seguridad en su juego anti piratería y yuzu daba la facilidad de evadir esa anti piratería cachai daba tutoriales y eso prácticamente incumple los derechos de autor entonces qué hubiera pasado si se hubieran ido una demanda nintendo tenía esta justificación y si el juez hubiera dicho es cierto yuzu le arruinó personalmente económicamente nintendo en una cierta cantidad de dinero es verdad nintendo ganó la demanda qué es lo que pasa si hubiera pasado esto que yuzu obviamente hubiera pagado se tendría que cerrar el emulador y además estaría dejando claro que cualquier emulador que hubiera en internet no se podría ocupar sería ilegal porque eso se llama un ex un ex un expediente no me acuerdo el nombre justo ahora no me acuerdo pero es un es hubiera dejado historia en la cuestión de los juicios entonces obviamente y uso tuvo que agacharse ya nintendo te pago lo que era y cerramos el emulador ahora obviamente van a ver nuevos emuladores van a ver nuevos emuladores porque nintendo cree que igual yo voy a ser sincero con nintendo nintendo no va a asustar a nadie porque se va a morir yuzu y va a llegar el sustituto y después del sustituto va a llegar un montón de veces los emuladores no van a morir nunca el asunto es que yuzu murió por culpa de nosotros nosotros no pudimos hacerla callar no 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 nos pudimos habernos callado teníamos que estar a cada rato presumiendo a es que nosotros cagamos por y cagamos 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 se cagaron en una comunidad de la emulación porque por presumir por ser pesado presumir hueá está bien puede ser cierto los emuladores pueden funcionar mejor que la nintendo es verdad es verdad yo he visto el el tears of the kingdom a 60 fps a 1080 si porque el computador puede hacer cosas que los juegos corren mejor pero el problema yo lo vuelvo a decir la gente al mira lo que puedo hacer yo con mi teléfono y tú gastando siendo todo este tipo de hueá a mí me me generó una rabia porque yo lo vuelvo a decir a mí no me molesta que tú consumas juegos emulados yo consumo juegos emulados tengo el dolphin el el sega genesis yo con todos los likes que hago en youtube son juegos que juegan emulador cachai a mí no me molesta eso y estos tontos regulados ahora ahora los que decían ese término nintendo no se compra se mola ahora deben estar cagados encima que se les hierva el poto para la que yo uso ya no está y van a tener que buscar otro emulador para ocupar y peor aún que estos mismos hueonados imbéciles son los culpables porque pasó hace poco cerraron la página cd cd romance que para mí esa página para mí esa página era era mi proveedor de juegos yo descargaba ahí la gran mayoría de juegos los de yoyo los de play 2 los de play 1 los de super nintendo lamentablemente nintendo se tuvo que meter la oreja ahí y lamentablemente la cerraron creo que volvió por lo que supe cd romance volvió pero cuando yo me quise meter para descargar algunos juegos no pude porque los cerraron porque pasó esto porque habían gente hueona a cada rato en twitter oigan gente descarguen aquí están los ron descárguenlo aquí 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 y también esos mismos youtubers que hablan sobre la piratería sobre los emuladores y que dan que incentivan a la gente a descargar web hola amigos aquí les habla el chiquito de la postproducción necesito aclarar una cosa antes que me llegue una putería yo no estoy enojado con las personas que hacen vídeos sobre tutoriales de emulación enseñar cómo ocupar el emulador o dar links para descargar emuladores para nada todo lo contrario son personas muy útiles gracias a esas personas he podido jugar juegos de emuladores a mi pc de verdad se los agradezco mucho y también quiero agradecer a las personas que comparten juegos en página web ya la licencia están muerta por ejemplo juegos de play doc y actualmente no se puedan comprar o ya la licencia está totalmente de caída ese tipo de personas no tengo ningún problema y yo sigo insistiendo que sigan haciendo ese contenido creadores que yo de verdad me emputecen son las personas que uno hacen vídeos insultando a las personas que compran juegos físicos de nintendo los últimos juegos de nintendo switch incluso se burlan de las personas que compran estos juegos y ese famoso término nintendo no se compra se emula me hierde la sangre porque a mí me encanta mucho nintendo y cuando hay un juego que vale mucho la pena yo me hago el esfuerzo y me lo compro pero detesto que haya gente que tenga un cierto nivel de popularidad por decir ah no no compren estos juegos porque son no hay que apoyar el marketing de nintendo juguemos lo gratis tomen los links son unas mierdas de personas ustedes no lo hacen por la comunidad ustedes lo hacen por las visitas nada no no nos mientan prácticamente esas son las personas que me desagradan y me molestan y un cierto youtuber que allí entre todos ustedes lo conocen que se dedica a eso prácticamente a putear a las personas que juegan juego en formato físico así que eso continuamos viendo el extracto tenía que decirlo porque había unos youtubers que yo vi porque esto me pasó en el tears of the kingdom y cuando salió una semana antes de tears of the kingdom había gente que decía buenas chavales ahora podemos descargar el tears of the kingdom aquí descarguen en este volador y después que nintendo se enteró que estos imbéciles hacían esta hueá andaban llorando gente lamentaba la manta nintendo me puso el strike por piratería ah esto es imposible esto es una contra la censura vos sois ahueonao vos sois tonto imbécil estabais incentivando la descarga ilegal obviamente es ilegal weón es ilegal si quieres si quieres compartir hazlo callao no lo haces presumiendo en youtube o en facebook así que eso vamos a ver este video que hizo el gabo yuzu anuncia su eliminación dura 11 minutos es cortito y vamos a vamos y vamos a opinar sobre este tema el reporte de yuzu a citra se suspenderán con efecto inmediato yuzu y su equipo siempre han estado en contacto igual van a hacer el citra con chito madre para mi mano lo que más me lo que más sufrí además de yuzu yo tengo citra mira les muestro este es el emulador citra este lo descargué hace año hace año el año pasado citra es el emulador del 3ds yo lo iba a ocupar porque íbamos a jugar varios juegos y por la culpa de estos posers de mierda cerraron citra también po weón ahora si que cagamos prácticamente no van a haber soporte pa citra porque los posers recol... madre se recagaron esta weá po weón el equipo de yuzu escribiendo eso mientras se lo dicta un abogado de nintendo pero que fue lo que sucedió porque hace apenas una semana se daba la noticia de que los abogados de nintendo bueno alguien descubrió que los abogados de nintendo le habían prácticamente hecho una demanda a todo el equipo de yuzu no a algún usuario en particular sino a toda la compañía pues bueno se podría resumir en que los desarrolladores de yuzu decidieron ponerse el guaracha antes de espinarse y en vez de ir a tribunales con nintendo pagarles una buena cantidad de dinero y que el asunto... yo siento que yuzu hizo eso prácticamente para evitar que porque si hubiera ganado nintendo no hubiera movido a la mierda weón no hubiera movido a la mierda porque si hubiera ganado nintendo prácticamente los simuladores ya no se podrían volver a ocupar no siguiera adelante como dice en esta carta de acuerdo tropi g y si nintendo han decidido llegar a un acuerdo y no proceder para ir al juzgado y pagarles dos millones cuatrocientos mil dólares dos millones de hueón a cambio de los daños dos millones cuatrocientos mil dólares este es el primer fue y el segundo en español buena esa furia de nintendo ahora también otro acuerdo que llegaron es que yuzu como lo conocemos también va a dejar de existir tanto el proyecto como el emulador como todos los archivos que tienen ahorita arriba esto quiere decir también todas las demás versiones anteriores y pues recordemos que el código es abierto así que buena suerte y que cualquier otro proyecto relacionado a yuzu también va a cesar operaciones y fue la sorpresa para muchísimas personas enterarnos de que el equipo de yuzu también es el equipo de citra así que por consecuencia el emulador de 3d es también digis esta es una manera de nintendo de simplemente asustarlos y hacerlos desangrar hasta que ya no tengan fondos suficientes como para seguir en segunda yuzu para los expertos dentro del mundo de la emulación no tiene la mejor reputación hasta se les acusa de haber robado código y de hacer cosas que para los más clavados son moralmente incorrectas eso igual es cierto eso es lo que lo tumbó a yuzu porque por ejemplo en el caso de dolphin o el project n64 dos emuladores muy buenos ellos no no ganan nada estos locos hacen los emuladores y claro dan una opción de donar dan una opción de donar si los quieres ayudar en alguna cosita pero no te obligan yuzu si a lo menos yuzu te daba una opción si te conozcas a su patreon a recibir las actualizaciones más recientes en cierta manera yuzu estaba ganando plata haciendo la piratería y eso eso obviamente está incumpliendo los derechos de autor por ejemplo dolphin se ha salvado muchas veces de demandas de nintendo porque ellos no reciben nada simplemente dicen bueno somos una empresa chica si nos quieren ayudar con alguna poca plata puta aquí les dejamos el link ¿cachai? pero no se sientan con la necesidad ¿cachai? pero yuzu no yuzu decía ya cabros si quieren la nueva actualización del yuzu unense al patreon y obviamente claro por nintendo como conchetumare que está ahí ganando plata con mi software y está ahí ganando versiones más actualizadas eso era una joya que volaron muy cerca del sor por muchísimo muchísimo tiempo no solamente al ser el emulador más popular de switch sino también recibir ingresos por eso porque a final de cuentas si es un proyecto desarrollado por la comunidad pero hay personas que están chambeando en eso no tengo un problema en que sean compensados cuando están haciendo algo que a la comunidad le ayuda porque de todo esto por donde más se está agarrando a nintendo y al parecer queda más claro ahorita y si vemos gracias a la ayuda de wayback machine es que tenían un tutorial en no solamente cómo dumpear tus juegos sino también en cómo dumpear las bios o las keys de tu consola y si algo nos queda claro en todo este que ha habido contra la emulación todo este tiempo es igual que la vcp que tiene una versión un golpe pero que la versión gratis sacar programas es que lo que pasa es que en el caso de playstation ya le importa un pico playstation después de haber perdido la demanda de la emulación a principios del año 90 les valió la reverenda tula que hagan emuladores prácticamente porque piensan que play no ha demandado casi nunca más fue la única demanda fue por la play 1 y cuando la perdieron no les convenió más la pena y ahora con el playstation 2 con el pcp con el pc vita no han hecho nada en el caso de microsoft ellos tampoco como que les importa tanto que emulen porque prácticamente es terriblemente difícil jugar juegos de xbox en pc emulado es un kilo yo traté de jugar xbox emulado y hay que configurar un montón de weas y tenés que mover un montón de weas para que el agua funcione bien pero en nintendo si a nintendo a nintendo siempre le ha molestado que la gente ocupe emuladores siempre y ellos están constantemente revisando que no ocupen las rom a mi me parece bien si nintendo quiere borrar la rom del super mario world igual es entendible si el juego igual está en la switch pero me molesta que borren juegos como por ejemplo el runny steampi de super nintendo quien va a reclamar por ese juego nintendo no ganes plata por ese juego porque queréis ser el el juego de runny steampi o el bar nightmare de la super nintendo o o por ejemplo ahora si somos un poco más exigentes quien va a reclamar por el juego de conquer para el nintendo 64 si tu no lo tenia en tu plataforma weon para quien lo vais a borrar no ganes plata si ya perdiste a rare te la quitaron weon ya los marios los celda los kirby se entienden son tu son tu ip taigando plata ya entiendo legalmente es entendible pero hay algunos juegos de super nintendo que la licencia es tan muerta y nunca van a volver weon deja esa wea ahí nomás weon tampoco es que todo el mundo va a descargar el runny steampi de super nintendo amor que pasa cariño vamos a descargar para toda la familia el juego de runny steampi de super nintendo me parece muy bien voy a llamar a todos mis amigos para que lo descarguemos todos y tengamos un millón de descargas de runny steampi de super nintendo nintendo no gana nada porque ese juego no lo hicieron ellos simplemente ellos prestaron la licencia para su consola pero de ganancia no va a ganar nada entonces esa es la wea es como ya tu wea sacala saca kirby saca mario celda pero el resto déjalo ahí nomás weon no vas a perder plata si alguien juega una rom que ya no se pueda vender eso es lo que está ya un poco gris y ni se diga en la cds quiero creer que si ten el lado correcto de la historia y no piensa que sacarle una copia a un juego que tu ya compraste es algo ilegal compartir esa copia es lo ilegal ni se diga a venderla aplica lo mismo con las consolas depende igual gabo depende por ejemplo ya si hablamos lo vuelvo a decir depende depende gabo depende porque si hablamos de IP de nintendo si es ilegal por derecho de autor pero lo vuelvo a decir juegos juegos con licencia muerta ya no es ilegal porque la licencia de ese juego se perdió por ejemplo bark nightmare ya bueno dicen los dueños de los simpson pero ese juego tiene un es dueño de una empresa que ya quebró prácticamente quebró la compañía que hizo ese juego Fox la empresa Fox Interactive ya no existe y prácticamente ese juego Disney no lo puede vender es lo mismo que pasa con The Simpsons Hit and Run ¿por qué no hay un remaster de The Simpsons Hit and Run? porque Disney no tiene los derechos del juego Los Simpsons ese juego de Los Simpsons lo hizo Vivendi Vivendi Studios que alias fue Universal Studios ¿qué pasa? que Vivendi creo que se fue en quiebra y ese juego Fox nunca lo compró nunca recuperó los derechos de ese juego y ahora en el caso que si quieren hacer un remaster o un remake de The Simpsons Hit and Run tienen que hablar con la empresa actual de Vivendi y Vivendi no tiene la licencia de Los Simpsons lo perdieron es un enrollo legal porque hola Vivendi te puedo comprar los juegos de Los Simpsons puta lo perdí ahora no es mía es de otra empresa y que empresa es Juan puta no se quien es la que me compró ese juego puta la hueá ¿cachai? algunos me pueden decir pero Chirri pero Los Simpsons de Disney los ones pueden hacerlo nada más no porque el juego la música los renders el arte está todo hecho por esa compañía ¿cachai? y por eso en el caso de Marvel por ejemplo Capcom tampoco puede o Disney tampoco pueden sacar Marvel vs Capcom a cada rato los compilatorios como Marvel vs Capcom es un kilo a sacarlo porque Marvel dice ya Marvel volvamos a sacar Marvel vs Capcom ya pero tengo que hablar con los jefes de Marvel de esa época porque ellos son los dueños de ese juego de los 90 ¿cachai? es totalmente un enredo un enredo legal entonces el asunto es que si es así mejor lo jugamos lo jugamos emulado nada más estás duplicando el sistema operativo de tu consola como lo digo no es ilegal ¿cachai? porque ya la licencia está muerta o incluso está olvidada así que solo los juegos que son de Nintendo de Playstation y de Xbox por ejemplo God of War si lo jugáis emulado y lo compartís eso sí es legal igual que Halo pero puta lo vuelvo a decir lo vuelvo a dar el ejemplo de Ren y Stimp y de Super Nintendo nadie va a reclamar por ese juego no te vas a ir a la cárcel y no te van a demandar si compartes la ROM de Ren y Stimp y de Super Nintendo porque Nintendo no es dueño de esa franquicia y de ese juego incluso lo estás jugando en un emulador de Super Nintendo el emulador es una cuestión nada que ver con la consola estás en tu derecho y es lo que Nintendo está peleando pero no ha llevado al corte y no es algo un precedente así ah no ya no vas a poder nunca sacar las video tus consolas no no ha pasado y no creo que suceda lo que sí pelean es que no la saques para que no puedas correr el emulador por eso me estresó bastante la conversación tan mononeural que sucedió en español sobre todo de gente diciendo ajá yo les dije ganamos los nintenderos ganamos y otra cosa diciéndole ah como a pito voy a piratear todo que estoy más de acuerdo de ese lado pero eso eso es lo de menos o sea si llevas la conversación de la emulación como piratería o lo primero que está en la mente con la emulación es la piratería que te digo te falta mucho que exista gente subiendo un escalón de superioridad moral porque está dispuesta a gastar un tercio de su salario mensual en videojuegos está bien ya pero gabo también hay gente que tiene la superioridad moral de diciendo que en tu pc de mil dólares o de tu teléfono de dos mil dólares también te hace sentirte superior a la gente que tiene consola también mira ese punto de vista porque te lo vuelvo a decir es verdad hay gente que presume comprarse todos los juegos del nintendo switch pero también hay gente que presume hoy que mira yo puedo jugar el juego de la switch en 1800 en 4k en 120 fps y gratis pobres pobres millonarios culados jajajaja también se me gusta en ese asunto por ti pero no estás muy informado o sea no es porque de repente alguien no tenga acceso a la emulación va a ir corriendo a comprarse los videojuegos así no funciona no 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 si te entiendo gabo entiendo esa situación pero recuerda pero también si tú tienes por ejemplo la plata suficiente para poder jugar switch en tu computador y en tu teléfono además porque si porque esas weas ni cagándote corre en el j7 2016 jeje ni cagándote corre esa wea o un teléfono de gama baja samsung entonces si tú tenés esa plata suficiente para jugarlo en tu pc de mil dólares o de dos mil dólares tenés la plata suficiente para comprarte una switch creo yo y si claro decís que los juegos cuestan 70 dólares nintendo constantemente saca descuentos de sus juegos 20 30 dólares a veces están podías buscarlo por mercantil a veces yo digo a veces a veces tú te podés meter ahí y buscar los juegos baratos yo últimamente la mayoría de los juegos que he comprado me han salido bueno los últimos no porque el Zelda me salió 70 dólares igual que el Mario Wonder pero algunos juegos por acá y por allá puta igual te sale un poquito más barato y además yo lo digo en la switch en la switch en la tienda de la switch a veces hay unos descuentazos un dólar incluso te puede salir juegos buenos por eso ahora que me digan no pero es que eso son mucha plata te compraste un computador de mil dólares tenía un teléfono de mil dólares podí también hacerte un costeo de eso también felicidades pero esa no es la conversación ni debería ser la conversación si utilizas la emulación en cualquier sentido es gracias a que existen estas cuestiones porque si lo pones en ah no no debería existir la emulación en consolas actuales ¿por qué? porque otra vez vuelves a caer en este pedo de que entonces nomás existe la emulación para piratear no estoy diciendo que no sea el caso y en especial en estos países donde ganamos muchísimo menos dinero que los gringos pero taparse los ojos e ignorar todas las demás cuestiones simplemente porque otra persona que a lo mejor no tiene el mismo poder adquisitivo o no quiere gastar ese dinero que tú sí en un productor original vuelvo a repetirlo si tú tienes un teléfono y un computador que cuesta más de mil dólares igual podés comprarte una consola y un juego también es que esa excusa esa excusa culia de que yo por ejemplo ¿por qué me reclaman por jugar en es que esa excusa culia yo lo puedo decir Yuzu para jugar en un teléfono y jugar en un computador necesitas un computador bueno por ejemplo mi computador no me corre Yuzu no lo corre yo lo traté de instalar lo traté de probar y no me lo corre me lo corre a 20 15 FPS nada más que eso ¿cachai? entonces me da risa que me diga es que bueno ¿cómo me guayas? si yo soy pobre culia y me obligan a comprar el juego de consola y tengo un PC de mil no pues bueno yo lo digo si ustedes si ustedes se compran un PC se compran una un PC de mil dólares un teléfono de cuatro mil seis mil dólares también podrían comprarse una Switch también pues si tienen esa plata esa cantidad de plata si se pueden justificar gastar esa cantidad de plata para esa consola y para ese PC también pueden justificarse en una Switch y la Switch ¿cuánto está? ¿200 dólares? ¿300 dólares? ¿un juego? ¿20? ¿30 dólares? ¡cabón! me parece peligroso y estúpido lo peor es que para darse todavía la palmadita en la espalda de que a juego yo estoy del lado positivo lamiéndole los pies a una multinacional sacan cosas que no son ciertas como de plano decir así no más inventarse de que Yuzu al momento de pagarle su Patreon te pasaban así una lista de ROMs y cómo bajarlos y no no porque soy ilegal si es una prueba xd y ponen la misma foto te lo juro estoy buscando toda la tarde pruebas pruebas de que en su Discord no deja tú en su Patreon eso es verdad porque si si Yuzu hubiera hecho eso son guanes hubiera gente desarrolladores pasándoselo y todo solo encontré esta foto y que resulta ni siquiera es un desarrollador de Yuzu que es un argentino que era moderador en el Discord de Yuzu y es tu usuario de dónde salió quién es pero bueno si el retroceso en la emulación te hace sentir más especial por jugar videojuegos felicidades la otra cuestión es ¿Yuzu es héroe o villano? ya que se pusieron el target de Nintendo muy fácilmente ya que es un emulador de la consola más popular en la actualidad entonces un día descargo una ROM de Nintendo voy a comprar mi respectivo juego a la tienda oficial porque no soy rata y no voy a aprovechar el esfuerzo de un trabajador de videojuegos hace 20 horas sepo es que yo lo vuelvo a decir es que mira si me preguntan a mí que yo que yo haría en esta situación yo simplemente ya por ejemplo yo prefiero todo comprarlo en la Switch me compré la Switch porque me encanta que sea portátil que la puedo llevar donde yo quiera puedo jugar los juegos que yo quiero además conectarla a la consola el catálogo de juego comparte un juego y jugarlo en la consola es más es una maravilla porque jugar en emulador tenés que estar constantemente configurando tu PC tu teléfono para que te corra bien hay juegos que no corren bien y en una consola simplemente tú pones el cartucho y te pones a jugar nada más ¿cachai? es un relax obviamente es cierto hay muchas desventajas de esta cuestión de compartir una consola y ser consolero los precios de los juegos son carísimos es verdad y especialmente si hablamos de Nintendo pero mi punto de esto mi punto de lo siguiente es que para que no se caigan a la emulación lo vuelvo a decir si vas a ocupar emulador hacerlo callado calladito no molestar a nadie hace lo tuyo y deja a la gente que le gusta jugar en juegos en consola y era no pasó esto porque hubo un grupo de personas que empezaron a presumir y empezaron que yo les digo porque estuve en grupos de Facebook de consolas de Nintendo especialmente y pesaban y hacían memes PC Gold porque esto juega a 140p salen los juegos a tiempo la comunidad se ayuda y esa guá me molesta porque ya está bien bacán que se ayuden que se compartan que den pero ¿por qué están presumiendo y molestando a la gente que compra las consolas y los juegos ¿por qué? ¿por qué te gusta molestar a esa gente? ¿por qué no estés tranquilos vos haciendo tus weas tranquilos y dejáis a los demás tranquilos? es lo mismo que las consolas también yo digo a los consoleros culiados dejen tranquilos a los weones que emulan si se ponen a llorar bueno está bien son cosas de ellos son cosas de ellos dejen a ellos que juegan en su emulador y a los weones que juegan con sol déjenlo ahí no lo estén no lo estén cuestionando no lo estén criticando son sus weas nada más estén en su propio mundo y el otro en su propio mundo están recibiendo ingresos y tenían versiones de paga en dispositivos como Android hay gente que tiene casa propia o sea bueno podés pagar cuentas de tu casa no te cuesta nada con el equipo de Yuzu exactamente nego lo hicieron correr en el emulador y yo que estuve ahí en ese momento yo no recuerdo a los de Yuzu estando en tu tutorial de cómo hacer que el juego corriera antes de que saliera eso fue la comunidad que le metió mano al código es muy exagerado decirlo pero sí si algo mató a Yuzu fue que la versión pirata del Zelda Tears of the Kingdom se hiciera tan gigante y estamos hablando de dos semanas antes exactamente si con alguien se desquitaron fueron con los que se fueron fue los puzzles prácticamente tenían tutoriales de cómo dompear tus videos y cómo dompear los juegos algo que a Nintendo obviamente no le agrada cosa que por ejemplo Ryujings también tiene y me imagino que van a quitar esto es una de las cosas por la cual también la comunidad se rasca la cabeza es por qué no se fueron contra Ryujings si corren mejor los juegos ahí bueno muy probablemente sea eso que no recibían dinero y la razón por la cual digo si son héroes o villanos es porque probablemente sean héroes al no dejar que Nintendo siguiera más adelante con esto ya que si Yuzu no hacía un buen trabajo en el momento de defenderse que probablemente hubieran ganado esto pero en un supuesto caso de que no imagínate que Nintendo ahora si hubiera puesto precedentes y no solamente exactamente contra los emuladores de Nintendo sino contra la emulación en general entonces entre los conocedores de eso le aplauden a Yuzu que se hayan animado a hacer eso y que ya muriera el tema por la paz más cuando uno es un proyecto de código abierto así que cuando salió Mario Wonder había salido el Yuzu y que Nintendo son parte sí para cagar el palo y la otra porque fue lo más cercano que pudieron haberse agarrado de algo y la otra es que pues probablemente Nintendo en efecto quiera asustar y que es el último año del Switch antes de que salga el siguiente Switch 2 o como se llame y no quieren afectar las ventas a lo mejor de Pokémon o de los pocos juegos que ya quedan por salir y si el problema fue que esta se anunciara y pusieran en un paywall versiones más nuevas que realmente no cambiaban mucho el emulador pero pues eso es más que suficiente como para Nintendo para decir ¡eh! estás cerrando feria no más ni está ese pretexto pero la razón principal de por qué la emulación de Nintendo Switch en los emuladores fue tan grande tan rápido es porque había gente con incentivos detrás en resumen Nintendo no ganó simplemente Yuzu le dio fe y dijo ya cállate está bien no pasa nada porque si una cosa es verdad es que ni la piratería ni la emulación va a pararse jamás luego ves a creadores de contenido ahí que más que creadores de contenido no lo que pasa yo siento que lo que pasó al final es que Yuzu prácticamente no quiso más pelear con Nintendo aceptó todas las cargos porque yo lo vuelvo a decir si Nintendo hubiera puesto bélico ya estuvieramos todos cagados lástima que no me enteré del Citra y yo lo vuelvo a decir los POSER fueron los que se cagaron a Yuzu los mismos POSER los POSER que hablan y ya andan presumiendo de que emuladores va acá y que la suya fueron la culpa de esos hueones que mataron prácticamente ese emulador y lo vuelvo a decir y esta es la última vez que lo repito la próxima vez que hay un emulador que sea muy bacán háganlo callado jueguenlo callado descárgalo en tu teléfono juegalo en tu PC eso no ande ir presumiendo no ande ir sacando la leche ay mírenme estoy jugando en el nuevo emulador y el pobre hueón el hilo que se compra el gonzola cuánto te costó la gonzola no siento no hagan esa hueá no hagan esa hueá porque fue esa misma hueá lo que causó que Yuzu lo hubieran acabado si Yuzu no se hubiera vuelto masivamente popular si no los POSER culiados no se hubieran metido en esta hueá Yuzu ahora estaría bien ahora ahí tranquilo actualizándose cosas igual Yuzu se auto cagó a sí mismo si porque para que tenían Patreon tenían que tener un sistema de donaciones de alguna manera para que le den plata pero sin Patreon esa hueá lo cagó Yuzu esa hueá es verdad Yuzu se cagó a sí mismo por tener Patreon pero también lo que cagaron Yuzu fue la misma comunidad los POSER especialmente que esos hueá me desesperan bueno no solamente los de Trides sino todos sus demás catálogos en conclusión es algo bastante preocupante alarmante sí para el equipo de Yuzu pero para el internet estamos hablando de un proyecto que es de código abierto y aparte pues cuantas versiones no andarán ya rondando por ahí y siento yo que fue la razón principal de todo este desmadre porque no tanto por hacer una guía que van y luego por youtubers a demandarlos el delito es compartir los juegos piratas todo lo demás alrededor no lo es grábatelo apréndetelo y no perder catálogos o historias de videojuegos simplemente porque te los publican en twitter no es una razón para aplaudir como foca esto pero bueno déjame saber tú qué opinas al respecto gracias a otro Hufflepuff por unirse con su membresía yo mira estoy de acuerdo en algunas cosas de Gabo hay algunas que no estoy para nada de acuerdo y mi punto de todo esto es eso ya lo vuelvo a repetir Hussu murió por culpa de los Poser los Poser mataron a Hussu lastimado Citra me parece lo que más yo sufre es por Citra porque de verdad que 3ds últimamente ya es una una consola que ya es de nicho más o menos y en 9 Nintendo ya no gana plata con la 3ds prácticamente y que hayan matado el emulador del 3ds es un golpe duro para cualquiera que quiere seguir disfrutando de los juegos de Nintendo hasta que Nintendo no se adispisa que los juegos del 3ds en su consola en la Switch por el momento no está pasando eso así que nos cagaron en eso así que eso y el mensaje de todo esto lo que puedo decir yo que si a vos te gusta emular hágalo nomás calladito por favor háganlo callado voy a jugar esto emulado voy a hacer esto lo otro todo lo hemos hecho así y gracias a así ha funcionado los emuladores y eso no anden presumiendo no anden popularizando esta weá los emuladores es algo de nicho de nicho no todo no hay que popularizar esto no hay que hacer que los posts circulados se metan en esta weá porque ya cerraron yuzu imagínate que va a pasar después si la demanda hubiera seguido pasando nos hubieran cagado todos los emuladores todos los emuladores eso terminamos chau 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 Gracias.